Me acordé de ti cuando al escuchar tu nombre me sentí morir Y yo que creí que la distancia y el tiempo me harían olvidar Me acordé de ti y al mirarte entre la gente no pude fingir Quiste sonreír pero el llanto que fue tanto se adueñó de mí Regresa conmigo, con amor te lo pido Cariño, te extraño, necesito de ti Tú eres la causa de mi amargo dolor Qué triste es mi vida cuando no estás aquí Cariño mío, me acordé de ti porque ha sido en mi vida mi razón de ser Y nunca, nunca te olvidaré Ay, chiquitita Me acordé de ti y al mirarte entre la gente no pude fingir Quise sonreír, pero el llanto que fue tanto se adueñó de mí Regresa conmigo, con amor te lo pido Cariño, te extraño, necesito de ti Tú eres la causa de mi amargo dolor Tú eres la causa de mi amargo dolor Qué triste es mi vida cuando no estás aquí Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti Gracias por ver el video